Cambiamos el rumbo de la información ya que el gobierno nacional y los dirigentes departamentales de las personas con discapacidad iniciaron un proceso de diálogo dentro del cual se estará tocando la demanda del bono mensual de 500 bolivianos. Quisiera en primer lugar agradecer por el esfuerzo enorme que han hecho para llegar a esta convocatoria, a esta reunión en el marco de la Mesa Técnica Nacional. Estamos en un contexto de trabajo que nos manda la Ley General para Personas con Discapacidad, la Ley Nº 223. Nos hemos puesto a disposición las 24 horas del día para hablar con los compañeros que están en este momento en conflicto. Lamentablemente no ceden ante esta decisión de plantear unilateralmente la renta o el bono y también de hablar exclusivamente con el presidente Evo. Frente a esto, frente a esta situación, lo que corresponde es entonces hablar con los dirigentes departamentales. Estamos acá orgánicamente asistiendo a la convocatoria que nos hizo el gobierno. Desde un principio nosotros, cuando se inició la marcha de los compañeros desde la ciudad de Cochabamba, para hacer su ingeniería, nosotros orgánicamente también nos llevamos puestos de acuerdo para participar en las Mesas de Trabajo y para este departamento. Dicho esto, hermano Pantamón, queridos ministros, tengo la certeza de que de este diálogo, de este encuentro nacional, tiene que salir la solución para las personas con discapacidad. También es el mucho, es la pregunta del millón, el tema del bono. El tema del bono, sí, vamos a tocarlo acá. Se han dicho en las actas en los nueve departamentos, lo vamos a tocar.